Tu que pensas, esta es mi tía Esto ya se acabó, no hay solución Tu que pensaste, que siempre yo iba a estar Que me ibas a humillar, y yo no iba a cansarme Yo no soy tu juguete, y menos tu payaso Para que cuando quieras vengas a buscarme Para solo usarme No estas ni tibia, deseas amarme Pero después me decías que ya te cansaste Y yo de bobo, sufría por eso Enredado con tus mentiras y desprecios Pero me hartaste, me la llenaste Y de tu juego yo ya no voy a ser parte De tu cariño, voy a olvidarme Y de mi vida pronto yo voy a sacarte Llegó el aerión Puro amor y despecho Eso ya se acabó, no hay solución Tú ya eres punto aparte Tú ya eres punto aparte No seguiré tu juego Por mi puedes marcharte Me coge tu camino porque ya del mío Tú no haces parte No estas ni tibia, deseas amarme Pero después me decías que ya te cansaste Y yo de bobo, sufría por eso Enredado con tus mentiras y desprecios Pero me hartaste, me la llenaste Y de tu juego yo ya no voy a ser parte De tu cariño, voy a olvidarme Y de mi vida pronto yo voy a sacarte